¿Piensas tú, al igual que mucha gente, o serás correcto que todo este tipo de cosas que parezca que son brutos, pero no son brutos nada, es para buscarle las cinco patas al gato y posiblemente ver quién se roba o si se pueden robar las primarias? Bueno, yo recuerdo que un presidente del Senado dijo hace poco, así de brutos son. Ahora, yo no creo que esto no era previsible. Por tanto, me cuesta pensar, me cuesta creer que aquí no hubiera, y te voy a hablar con total honestidad, yo creo que esto fue, y es muy duro decir esto, yo creo que esto, ayer no le convenía a Wanda Vásquez el resultado, ayer, quizás el domingo que viene, sí le conviene. Y yo creo que, de hecho, si tú me preguntarás, ¿quién está ganando en la opinión pública? Es Wanda Vásquez. Porque ayer Pierluisi se vio greedy cuando dijo, se ve como egoísta, ¿no? Diciendo, no, pero hay que seguir el proceso, hay que seguir el proceso. Y él tiene razón en ley, pero se ve mal. Se ve mal, punto. Igual no sale con el discurso de los viejitos, y de mi pueblo, y mi gente. Sí, recuerda que esto, esto es, esto es un juego de ajedrez, es mover la ficha con el timing correcto para que tengas el beneficio, obviamente. Pues eso son los políticos, son los artistas. Mira, Gangster, tú preguntas, si tú me preguntas a mí si fue con toda la intención, yo creo que si no fue con toda la intención, la verdad es que les quedó demasiado bien. Es como que, guau, qué casualidad, qué brutal les ha quedado. O sea, la casualidad sería tal que, honestamente, uno dice, guau, de verdad que la vida conspira para que triunfe. Y los planetas se pueden alinear, tú sabes, los planetas se alinearon, pues. Suerte que tiene gente. A mí lo que, como tú también dices, que Pierluisi se ve así medio desencajado o choca, pero entonces después viene Wanda con su discurso, viene de nuevo con su estilo de fiscal, tratando de decir de que, porque Pierluisi dice que llamó al presidente de la comisión, que hay algún chanchullo, chullo, pero, pero oye, si yo veo que hay este desco, yo llamo al que sea para ver qué está pasando, porque me entiende, como que, ¿por qué no lo puedo llamar? Bueno, aquí, aquí hay, de nuevo, el proceso se supone que fuera que Pierluisi llamara a Lolin Santiago, para decirle a Lolin, la comisionada del partido, a Lolin, se supone que él llamara. Lolin es la de Rivera Chatz, así que, o sea, y Rivera Chatz está full con Wanda, o sea, esta es la persona de confianza, o sea, la persona que dirige la campaña de Wanda Vázquez es Tomás Rivera Chatz. Aunque sí, el que, ¿verdad?, tenga dudas de eso. Aunque también sí, hay que ver cuándo lo llamó, o cuándo lo llamó, porque si, lo que yo entendí, o por lo menos lo que trataron de dar a entender es que él llama, cuando él ya empieza a escucharle que ya todo el mundo acordó de que, mira, no, vamos a empezar a suspender y lo movemos para el domingo que viene. Mira, no, 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 yo no veo, o sea, Pierluisi, yo no veo mal que se comunique y que le diga al presidente, mi posición es que hay que contar los votos. Eso fue lo que dice Pierluisi que él hizo. La posición de él es que hay que contar los votos que ya se emitieron. Eso yo no lo veo ilegal. Ahí no hay una intención de robarse nada. Él no puede darle una instrucción al presidente diciéndole, me tienes que hacer esto aquí y lo otro. Es decir, mira, mi posición es que cuenten los votos que están ya hasta hoy por si acaso. Recuerden que hay una cosa, ¿verdad?, que es la subcomisión electoral, que eso suena complicado, pero la comisionada electoral y el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, es decir, Lolin, la aliada de Rivera Chatz, y el juez, confirmado por Rivera Chatz, se unen, se reúnen y son los que toman la decisión de posponer. Eso legalmente hablando, así es como se supone que ocurra. El problema de nuevo es que se supone que Lolin se comunicara con los candidatos para decirle, Pierluisi, ¿tú estás de acuerdo? Mira, Wanda, ¿estás de acuerdo? Eso no ocurrió, es lo que dice Pierluisi. Así que él llamó al juez presidente para decirle, juez presidente, yo creo que hay que contar los votos que ya se han emitido. Después hablamos de los demás, pero los que ya se han emitido que se cuenten y se tramiten. Así que, de nuevo, si ustedes me preguntaran a mí cuál fue la estrategia de ayer, bueno, pues tratar de tener un nuevo turno al bate de la gente que estaba perdiendo. Y usted ve que los dos que han chillado y se han quejado son los dos que muy probablemente hubieran ganado, que son Charlie, en el caso del Partido Popular, y Pierluisi, en el caso del PNP. Me parece a mí. Los demás han estado por ahí diciendo, hay que hacer un borrón y cuenta nueva. ¿Qué es lo que dijo ayer Yulín? Yulín fue por el libro ayer, en el sentido de que aquí evidentemente hubo corrupción. Dice Yulín que esto fue con toda la intención de Wanda Vásquez, dice Yulín. Me pareció una cosa, wow, está fuerte decir eso. Pero Yulín dice, borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? ¿Por qué quieren borrón y cuenta nueva y no contar los votos pasados? Porque saben que ayer perdían, y el domingo que viene tienen otra posibilidad, otro turno al bate. Así que me parece que eso, en gran medida, es lo que está detrás de todo. Que igual Charlie también, en un principio, como que él había dicho también que había que tumbar, pero parece que le llegaron números y dijo, espérate, vamos a contar los votos. Hasta que se dio cuenta de que aquí hay una gente que prefiere que ganen otro candidato y no él. Pero pues parece que no tuvo esa malicia rápido. Bueno, ¿qué va a pasar entonces? ¿Hay peligro, Jaden? En tu conocimiento, obviamente sabemos que no trabajas con la Comisión Estatal de Elecciones, pero ¿hay peligro de que esos votos que se emitieron, donde se alega o hay la impresión de que ciertos candidatos iban ganando, de que esos votos lleguen íntegros a donde tienen que llegar a ser contados? ¿O tú crees que también pueden desaparecer? Se habló de algo que apareció, que fue un vagón o algo, con unas papeletas, qué sé yo. ¿Cómo está ese traqueteo? Mira, yo te voy a ser bien honesto. Creo que confiar hoy día en el sistema electoral es bien difícil. Yo entiendo la demanda de Pierluisi por eso. Pierluisi está diciendo, mira, 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 chévere, el domingo que viene votamos de nuevo en los sitios que no se ha votado, pero los votos que ya están me los cuentas y remites el voto para dar por terminado ahí. Y yo entiendo la posición de él. Dice, ¿cómo es eso de dejarlos en bóveda allí? Y a ver qué pasa en esa bóveda, muchachos. Así que no lo puedo culpar. De hecho, tú subiste un video también de, aparentemente, en la Primaria Popular, que había gente metiendo papeletas después de que cerró el colegio. Mira, los funcionarios de colegio votan al final. Pero el problema es que, de nuevo, supone que voten al final, no al final de que sepan el esconteo, ¿verdad? Así que, de acuerdo, che, hay una posibilidad real de que eso haya sido fraude. Pudiera haber sido un malentendido, pudiera haber sido grabado en otro momento. Pero sí, me parece que hay que investigar. Recuerden lo que aquí se dijo el pasado fin de semana. Recuerden que el voto de los confinados fue el viernes. Y el viernes salió a relucir una declaración jurada, ¿verdad? Una acta jurada del Partido Popular de funcionarios de colegio dentro de la cárcel Guerrero en Aguadilla, diciendo que allí se había presionado a miembros, por ejemplo, que fueron a votar en la del Partido Popular. Y resulta que no estaban registrados para el Popular, estaban registrados para la del PNP. Y supuestamente fue que se les estaba regalando PlayStation y computadoras y demás, a cambio del voto por Janine Cedrizarri, Wanda Vásquez y Héctor Martínez. Eso es lo que se alegó, ¿verdad? Por estos funcionarios del Partido Popular. Y tenemos que felicitarlos porque antes daban t-shirts nada más. La gente se vendía con los t-shirts. Ahora sí están dando televisores y PlayStation, papi. Esto está bueno.